Música Empezando por la Consejería de Economía y Empleo, un expediente. Se trata de un expediente que da respuesta a uno de los compromisos del presidente Herrera en el último debate de política general. En la mañana de hoy hemos aprobado subvenciones por valor de 1.035.000 euros para financiar los costes salariales de la contratación de 207 trabajadores, lógicamente desempleados, como mínimo en los municipios mineros más afectados por la crisis económica. Esta cuantía se divide entre un total de 31 municipios mineros. 24 son de la provincia de León y el resto 7 de la provincia de Palencia. A los municipios de León les va a corresponder en torno a 835.000 euros y a los de la provincia de Palencia 200.000 euros. En cuanto a los destinatarios de los contratos, van a tener preferencia los menores de 30 años, los mayores de 45 años de parados de larga duración, los trabajadores que estén recibiendo la renta garantizada de ciudadanía o los participantes en el programa personal de integración y empleo y, lógicamente, los colectivos de exclusión social. Los contratos serán por obra o servicio, tendrán una duración mínima de 180 días y su duración no se extenderá más allá del 28 de febrero de 2014. Tienen en la nota de prensa, aparte de la nota, tiene una tabla donde aparecen los distintos municipios y los puestos de trabajo. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Agricultura, dos expedientes. El primero es un decreto por el que se regula la mesa regional del ovino, tanto de aptitud cárnica como de leche. Se trata de un órgano de asesoramiento y consulta con todos los agentes implicados en la cadena de valor de estas producciones, en el que se podrá analizar de forma global la evolución del sector para tomar medidas de mejora de la comercialización y, lógicamente, dar estabilidad al sector ovino de nuestra comunidad, que, como saben, es importantísimo. Castilla y León, con más de tres millones de animales, es la segunda comunidad autónoma en España en cuanto al censo de ovejas. Esta mesa regional de ovino estará formada por representantes, lógicamente, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por representantes de las OPAS, de las Organizaciones Profesionales Agrarias, de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias, de la Federación Castellano-Leonesa de Industrias Lácteas, del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida al Hechazo de Castilla y León y de las ocho empresas que tengan mayor volumen de negocio en cuanto al ovino de leche o al ovino en actitud cárnica. Y el segundo expediente de la agricultura es una subvención, el importe de 200.000 euros a Urcacil, a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de nuestra comunidad, para que puedan avanzar, puedan seguir avanzando en la línea marcada por el Plan Estratégico de Cooperativismo Agrario 2012-2015. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un expediente. Se trata de un decreto. Hemos aprobado un decreto por el que se establecen los precios públicos en residencias juveniles que, por primera vez, contemplan el cálculo individualizado para cada persona, teniendo en cuenta criterios sociales. Además, unido a este decreto, hemos aprobado también los precios públicos para albergues y campamentos juveniles que son propiedad, que son titularidad de la Junta de Castilla y León. Entre los asuntos, los aspectos más significativos del decreto, destaca la eliminación del sistema tradicional de cuota plana, en el que todos los ciudadanos pagaban lo mismo. Se implanta, así, un sistema nuevo de cálculo personalizado que fija el importe que se ha de pagar en función de la capacidad económica del usuario, incorporando, lógicamente, criterios sociales. El nuevo sistema, que incluye alojamiento y manutención continuada, a cada usuario se le va a calcular el importe mensual que ha de pagar por el servicio de residencia, en función de su capacidad económica, teniendo en cuenta que la Administración autonómica contribuye a financiar el coste de estas plazas con un porcentaje que oscila entre el 85% y el 12% del coste real. Así, frente a los 385 euros que tenían que pagar todos los estudiantes, es decir, había una cuota plana, 385.000 euros que tenían que pagar todos los estudiantes hasta el curso anterior, ahora, con los nuevos precios, las familias con baja capacidad económica pagarán un 72% menos, es decir, en torno a 106 euros al mes, de 385 a 106, mientras que las familias que tengan una mayor capacidad económica pagarán un máximo de 539 euros. Es decir, los que tengan mayores dificultades económicas se reduce el precio un 72% y los que tienen mayor capacidad se incrementa un 40%. En cuanto a los precios, a la actualización de los precios de albergues y campamentos juveniles, se ha actualizado conforme al IPC. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de la Presidencia, un expediente, se trata de una subvención de algo más de 62.000 euros para sufragar los gastos corrientes de la Federación Regional de Municipios y Provincias durante este año, 2013. Esta cuantía servirá para garantizar el correcto desarrollo de su función de interlocución con las instituciones de la comunidad. Este año la cuantía es menor que el año 2012, es decir, se ha producido una reducción del 44% y es fruto de que en este momento en ese edificio saben ustedes que tiene su sede el CES y se encarga de pagar el resto del edificio, el 50% del edificio. Cambiando a la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es una importante inversión de casi 3 millones de euros y por un periodo de cuatro años para el arrendamiento con opción de compra de un aparato PEC-CT con destino al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Con el objetivo de que sea de referencia para toda la comunidad y realice 2.470 estudios anuales en pacientes oncológicos. Este equipo diagnóstico es de última generación, como saben, y combina la tomografía computada con la tomografía por emisión de positrones en una única, en una misma imagen. Y el segundo de la Consejería de Sanidad es una subvención de algo más de 139.000 euros al Ayuntamiento de Golmayo, en la provincia de Soria, para colaborar en la construcción de un nuevo y más amplio consultorio médico en la zona de las Camaretas. Que pasará de los 60 metros que tiene actualmente, 60 metros cuadrados, a casi 200 metros cuadrados. Saben ustedes que en la urbanización de las Camaretas de Golmayo en este momento residen más de 2.500 personas. Es un consultorio, pero va a ser un consultorio muy amplio, porque el de ahora sabía, al incrementarse la población, se había quedado pequeño, se había quedado chico. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, tres expedientes. El primero es un decreto, es la aprobación de un decreto, en el que se establecen los precios públicos para las universidades públicas de Castilla y León. Y se establece una subida del 1,4% en el curso 2013-2014, en el próximo curso. Estos precios públicos, esta subida del 1,4%, será actualizado según la variación anual del índice de precios al consumo correspondiente al mes de abril. Y hemos cogido el mes de abril porque es el más bajo en lo que va de año. Y, entonces, así el incremento era menor. Insisto, se incrementa el IPC de abril 1,4%. El segundo de la Consejería de Educación es la aprobación de un gasto, algo más de 168.000 euros, para financiar los servicios de residencia y comedor para alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en Valladolid durante el presente año. Estos servicios, yo creo que conocen este expediente de otros años, se presta en la Residencia Juvenil de la ciudad, que es propiedad de la Diputación Provincial, y se realiza a fruto de un convenio entre la institución provincial, entre la Diputación y la Consejería de Educación. Y el tercer expediente de Educación, desde la Consejería de Educación, se trata de una autorización. Hoy, en la mañana de hoy, hemos autorizado el comienzo de actividades y también hemos aprobado las normas de organización y funcionamiento de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, con sede en Burgos. Saben ustedes que en marzo del año 2011 debatimos una ley en las Cortes y se salió adelante, se aprobó una ley por las Cortes de Castilla y León, que se reconocía como universidad privada. A la universidad, entonces tenía otro nombre, se llamaba Universidad Privada Internacional de Burgos, con sede en Burgos. Posteriormente, por otra ley, se modificó el nombre y fue el 27 de abril del año 2012, se acabó denominando Universidad Internacional Isabel I de Castilla. Esta universidad empezará su trabajo, vamos, su funcionamiento normal el 1 de septiembre. Saben ustedes que es un proyecto privado, no es un proyecto que consuma recursos públicos, es una universidad privada, y no es un proyecto exclusivamente para el territorio de Castilla y León. Estamos hablando de un proyecto online que es un proyecto mucho más amplio. Podríamos decir que está en las redes, que es para el mundo, o sea, no compite con las universidades públicas de Castilla y León, ni siquiera con las privadas, es un proyecto mucho más amplio, es un proyecto online que está abierto a todo el mundo. Tienen ahí los títulos que se pueden impartir el próximo curso, y son diez títulos de grado y un máster, todos ellos, como insisto, en la modalidad online. Cambiando de consejería para ir acabando y pasando a la consejería de Cultura y Turismo, dos expedientes. Una subvención, el primero es una subvención de 36.000 euros, algo más de 36.000 euros, destinada a las federaciones deportivas de nuestra comunidad para la asistencia a los campeonatos de España en edad escolar. Y el segundo es una inversión que supera los 241.000 euros para la adecuación interior de la Iglesia de Santa María de Aranda de Duero, en Burgos. Estas acciones forman parte de las actuaciones previas, lógicamente, de acondicionamiento del templo para la próxima edición de la exposición Las edades del hombre, que, como saben, en 2014 se celebra en Aranda de Duero. También hemos analizado, lógicamente, pero ya es bien conocido, los resultados que hemos obtenido de nuevo en la atención a las personas con algún tipo de dependencia. No me voy a extender, lo han publicado y han informado sobre ello todos ustedes, pero queda claro, queda patente, es evidente, la apuesta decidida, la apuesta clara del gobierno del presidente Herrera por mantener la calidad de los servicios públicos esenciales en un territorio tan complejo y tan amplio, tan complejo y tan amplio. Fíjense, hoy traíamos un expediente, un importante expediente para un consultorio local, para acercar a un consultorio local la asistencia sanitaria de forma más, con más calidad y más cómoda, más confortable, y hoy, y ayer, se demostraba nuestra apuesta decidida, la apuesta decidida que ha mantenido desde siempre y más desde que empezó la crisis el presidente Herrera por los servicios públicos esenciales. Han publicado ustedes todo, pero es llamativo cómo caen todas las comunidades autónomas y Castilla y León, que parecía imposible, sigue subiendo de nota y se le ha otorgado un 9,6 cuando parecía imposible que pudiese seguir subiendo. También les quería comentar, porque en algunos medios se está informando, ya ha creado cierta confusión, incluso se han dirigido a nosotros, algunos medios están informando de que la Junta no está devolviendo el impuesto sobre hidrocarburos a quien tiene que devolvérselo, es que no es la Junta, es la agencia tributaria y claro, a veces estas cosas generan confusión, es la agencia tributaria y no hay más que entrar en la página de la agencia tributaria para verlo, es la agencia tributaria de Castilla y León al amparo al artículo 52 la que se encarga de estas devoluciones, pero se ha creado cierta confusión porque claro, al decir que la Junta nos llaman a nosotros, no, no, es la agencia tributaria, esto es sabido desde antiguo, no, y no hay más que entrar en la página y te dicen los pasos que hay que seguir para obtener la devolución, lo digo porque la verdad que a veces sin querer se crea cierta confusión. Y ya por último, no les canso más, les dejo que me pregunten lo que les parezca conveniente, hemos analizado, como no, el informe del Consejo de Estado, el informe que ha realizado el 26 de junio al anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, al proyecto de ley de reforma local estatal, para entendernos, ¿no? Y, hombre, lo primero que llama poderosamente la atención es que avala el modelo de Castilla y León, avala el modelo que recoge nuestro proyecto de ley de ordenación de servicios y gobierno en el territorio, ¿no? tanto se cuestionó, tanto se dijo sobre esto y ahora resulta que el Consejo de Estado avala nuestro modelo. Y además, lo que es más importante, el informe coincide con nuestro informe, el informe que hizo la Junta, les recuerdo, se los repartiré a ustedes, un informe muy crítico que hicimos al anteproyecto, al informe del anteproyecto de ley estatal. Coincide, curiosamente, y hay frases que parecen, por Dios, seguro que no, pero copiadas literalmente. Coincide, fíjese, coincide en los siguientes aspectos. El informe es especialmente crítico con el tema de dar poco tiempo, con el asunto de dar poco tiempo a las mancomunidades si no cumplen para extinguirlas, ¿no? Y a las entidades locales menores. Es decir, el informe es muy crítico con eso. El informe es muy crítico con el concepto de coste estándar. Todo esto le suena a ustedes porque es lo que ha defendido la Junta y lo ha defendido por escrito. El informe es muy crítico en lo relativo a la redefinición de competencias de los municipios y al intento que ve el propio Consejo de Estado de vaciar de competencias a los municipios. Cuidado, que lo hemos dicho veces. Y también es crítico en el tema de las competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales. Es decir, coincide plenamente con las críticas que vertimos nosotros a este informe que luego también fueron avaladas esas críticas por una PNL que votamos en el último pleno conjuntamente todos los grupos, les recuerdo, todos los grupos de las Cortes de Castilla y León. Y la verdad que después de las cosas que hemos ido viendo, de todo lo que hemos ido escuchando, de todo lo que se ha ido diciendo, hombre, pues aún no le da satisfacción ver que el Consejo de Estado coincide con el Gobierno de Castilla y León y que el Consejo de Estado avala el modelo que está impulsando el Gobierno de Castilla y León y que ahora está como saben depositado en las Cortes de Castilla y León. Lo hemos dicho siempre, siempre dijimos que aquellas cuestiones que planteaban algunos y que criticaban otros que no eran así, que había que esperar. En esta vida está claro que el tiempo sitúa a cada uno en su sitio, y es un motivo de satisfacción para la Junta saber que el Consejo de Estado coincide con las aportaciones y con los comentarios, con las sugerencias que ha hecho y que ha venido haciendo el Gobierno de Castilla y León en esta materia tan importante y tan sensible, sobre todo para Castilla y León por el elevadísimo número de municipios que tenemos. Ya saben, 2.248 que son casi el 25% de los que hay en España. ¡Gracias!